Hola, mi nombre es Anneli Ramírez y soy una beneficiaria de DACA, o mejor dicho, una soñadora. Soy una estudiante de último año en Rutgers University, especializándome en contabilidad. Actualmente estoy de aprendiz en una de las cuatro más grandes empresas de contabilidad en todos los Estados Unidos y estaré empezando a trabajar con ellos en tiempo completo en el 2024. Todo esto no hubiera sido posible sin la beca de TheDream.US. TheDream.US ha sido más que una beca. Ha sido una comunidad donde yo comparto mis logros y también mis tiempos de aprendizaje con otros estudiantes inmigrantes de primera generación en el colegio. Ellos han estado allí en cada paso de este proceso, desde renovar mi DACA hasta juntas mensuales con abogados de inmigración y talleres sobre temas como salud mental y finanzas personales. Ser inmigrante es difícil. Navegar la escuela y tener una educación puede ser basado en otra cosa aparte de tu estatus migratorio. Te animo a que hoy tomes la decisión de aplicar para esta beca para que te abras a ti mismo una inmensa puerta de oportunidades donde puedes estar más cerca de hacer tus sueños realidad.